La tormenta se está acercando a mí a cada instante Y me emociona ese sentir peligro, ven a mí Si estamos hasta ahora, suerte más fuerte, de mi intenso Solo te mostraré, quizás no podés Si te hagas la cabeza, a pelear, a luchar hasta el final Mira bien y sabrás que yo te veo, tanto así A pelear, a luchar con los sueños Y juntos reunir un gran poder Todos veniremos, no, pelearé de ser mejor La pierna hay que salvar Y yo diré, sí, déjame, déjame ¡A pelear! ¡A luchar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a luchar! ¡No! 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 Gracias por ver el video.